Si realmente quieren aclarar eso, sáquenle el testamento. Está a puño y letra de mi hermana. Uno de los hijos de Jenny Rivera, llamado Johnny López, recientemente dio una entrevista a través de medios de comunicación dando a conocer su versión de la historia, lo que él llama su verdad. Él nos dio detalles acerca de la auditoría que le están realizando a la empresa de su madre, Jenny Rivera Enterprises. Después de esto, fue su tío, Juan Rivera, quien no se quiso quedar callado y salió a apoyar a su hermana, asegurando que su sobrino en la entrevista no dijo la verdad. Desafortunadamente, lo que va a quedar de todo esto va a ser una familia hecha pedazos. El hijo de la diva de la banda en esta entrevista mencionó que supuestamente Rosy Rivera, cada año, debió de entregarle a los cinco hijos de Jenny Rivera un reporte anual acerca de la contabilidad de la empresa, lo cual hasta este momento nunca se realizó. Por esta razón, los cinco herederos tomaron la decisión de comenzar la primera auditoría. Ante estos comentarios, a través de un video en YouTube que dura más de una hora, Juan Rivera respondió a cada una de las declaraciones de su sobrino. No somos una familia unida. Cuando somos atacados por fuera, nos defendemos. Pero quien más daño nos causamos somos nosotros mismos. Con mucho sentimiento, Juan mencionó que, sin importar lo que esté estipulado en el testamento de Jenny Rivera, los cinco hijos de la intérprete deberían de tener la confianza de acudir con Rosy para que ella les aclare todas sus dudas, que si ellos le piden revisar los números de la empresa, ella con mucho gusto se los va a dar a conocer. Esto principalmente para que se eviten este tipo de situaciones en las que el público conozcamos todo lo privado que está pasando dentro de la familia. Que ellos sientan la confianza de decirnos, ¿podemos ver los números? Y estoy 100% seguro que mi hermanita siempre les va a decir que sí. Juan agregó que Rosy siempre ha manejado absolutamente todo por escrito o por correo electrónico. Por lo tanto, ahí está. Toda la prueba necesaria. Todo tiene fecha y hora. Juan incluso mencionó que Rosy les dijo a sus sobrinos que cuando ellos tuvieran la duda y quisieran saber lo que sea, si ellos deseaban hablar con el encargado de la contabilidad, lo pudieran hacer. Juan tocó el tema acerca de la renuncia de Rosy como albacea de Jenny Rivera, comentando que su hermana únicamente anunció su renuncia. De un momento a otro, ella no iba a dejar el puesto nada más así. Rosy se está preparando para dejar el puesto dentro de seis meses, un año, el tiempo en el que ella prepara a Jackie para que ocupe su lugar, ya que aseguró que sería una injusticia que Jackie empezara desde cero. Está preparándose para renunciar, depende cuánto tiempo tarde mi sobrina Jackie para decirle que estoy lista. En su entrevista, Johnny mencionó que él, junto con sus hermanos, fueron los que tomaron la decisión de que Jackie fuera la nueva albacea de su madre. Juan respondió que él no tachará ese comentario, de no ser cierto, pero sí aseguró que estuvo total y completamente fuera de lugar. El también cantante dijo que según lo que él conoce del testamento de la diva de la banda, solamente Jenny Rivera pudo haber seleccionado a otra persona para que administre su legado en caso de que Rosy no quisiera administrarlo. Al decir que ellos eligieron a Jackie es un comentario fuera de lugar. Por favor, no le hagan eso a su mamá. En este mismo video, Juan también le pidió a los medios de comunicación, redes sociales, fanáticos y seguidores de la familia que ya no le crean a ninguno de los miembros de la familia que están saliendo a contar su verdad. Pues era mejor que se remitieran a lo que está escrito en el testamento de Jenny Rivera. Si realmente quieren aclarar eso, sáquenle el testamento. Está a puño y letra de mi hermana. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.